El presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, Cándido Leal, confirmó que el Ejecutivo ha notificado que se van a alejar 6.000 millones de quetzales de saldos de caja al finalizar este año. Sin embargo, no se ha establecido si ese monto podría tomarse en cuenta para el proyecto de presupuesto 2024, aunque destacó que en la última audiencia que se tendrá con el Banco de Guatemala se van a abordar esos temas. De acuerdo con el presidente de la Sala Legislativa, hubiera sido una buena idea que el presidente Alejandro Yamatei informara de esto antes de elaborarse el proyecto de presupuesto, debido a que habría generado un mayor panorama financiero para el país, agregando que de momento no se ha recibido información de que si en algún momento podrán disponer de ese monto para reajustar la propuesta del presupuesto. Ayer el secretario de Comunicación de la Presidencia argumentó que el presidente Alejandro Yamatei iba a dejar 6.000 millones de caja. Creo que ellos hubieran empezado por esa parte, ellos hubieran empezado por esa parte. Bueno, vamos a dejar 6.000 millones, van a dejar 6.000 millones de saldos de caja. Van a haber 3.000 millones de recaudación. Bueno, de esos 3.000 millones más de recaudación, podemos agarrar 1.800 millones más. En esa parte ellos podían haber tenido la solución y podían haber venido a decir aquí que ellos tenían 1.800 millones de lo que eran saldos de caja y 1.800 millones de lo que era la recaudación que había pasado la meta. No tenían por qué venir a decir que tenían 1.800 millones o que de los 1.800 millones del 2025 de un esfuerzo de la SAC iban a financiar un presupuesto de este año. El congresista también argumentó que hay muchos ministerios que seguramente no van a ejecutar el 100% de su presupuesto, y eso también serviría para tener una mejor visión de la elaboración del presupuesto, aunque dependerá de los informes que vayan trasladando las carteras a las cuales se les ha solicitado en relación a la ejecución del presupuesto del 2023.